Este es el cuestionario de personalidad de ASINC, la versión revisada. Acá, en el lado izquierdo, en la parte superior tenemos cinco botones. Los dos primeros son para crear un nuevo paciente, un nuevo registro, un nuevo empleado, un nuevo postulante. Y este botón es para eliminar a ese postulante de la base de datos. Ese botón de acá es para abrir una tabla, es decir, una base de datos que ya está creada. El de acá es para crear una nueva base de datos y este de acá es para salir de la aplicación. Entonces, vamos a abrir una base que ya hemos creado con anterioridad. Seleccionamos y tenemos solamente a un postulante. Y a este postulante solo se le ha tomado una prueba, una prueba de personalidad, un cuestionario. Pero se le puede aplicar otro cuestionario. Por ejemplo, vamos acá, en este botoncito vamos a agregar una nueva prueba para el mismo postulante o paciente o entrevistado. Listo. Ahora hacemos doble clic y ponemos la fecha de hoy día. Entonces, ahora ya está en blanco y podemos ir ingresando las respuestas del cuestionario. Se supone que uno la tomó el cuestionario y tiene las respuestas marcadas en una hoja. Por ejemplo, si, acá está la hoja, vamos a ampliarla y estas son las respuestas. Test psicológico EPQR es la versión que tiene 100 ítems. Bien, una vez que hemos ingresado todos los datos, acaba de aparecer cuestionario completo. Si es que hemos marcado todos los ítems. Por ejemplo, esta acá está completo. Y si queremos ver los resultados, apretamos acá. Entonces, acá está la persona. Y esta es su clasificación según su temperamento, que viene a ser un melancólico colérico. Y estas coordenadas son la clasificación de extraversión y emotividad, que también le decimos neuroticidad. Entonces, estos son sus puntajes y esta es la clasificación. Por ejemplo, la persona es bastante extravertida. Tiene muy alta emotividad. O sea, mucho neuroticismo. Es poco dura la persona. O sea, poco psicoticismo. Y disimulo, tiene muy poco disimulo. A diferencia de otras escalas, aquí mayor puntaje quiere decir menor disimulo. Y menor puntaje, en mendacidad, quiere decir mayor disimulo. Ahora, si tenemos a otro postulante, entonces apretamos ya no este. Porque este botón es solamente para varias pruebas de un mismo postulante. Pero si queremos a otro postulante, entonces lo agregamos a la base con este botón. Agregar nuevo registro. Listo. Ahora, entonces ingresamos su célula de identidad o su root. Vamos a poner, todos estos datos son inventados. Acá nombre, que sea una mujer, por ejemplo, María Fernanda. Es un nombre de telenovela. Ventura, Ventura Reyes. Vamos a decir, hacemos clic acá. Y seleccionamos que haya nacido en 1987, en enero del 14. Tiene 30 años. Género femenino, grado de instrucción técnica, estado civil, casado, bueno, casada. Y ocupación independiente. Pero no puedo activar acá. ¿Por qué? Porque no hemos creado ninguna prueba, ningún test. Entonces hacemos clic acá y ya está activada. Doble clic. Ponemos la fecha de hoy. Y empezamos a llenar las respuestas de esta entrevistada o postulante o trabajadora. Si estamos evaluando a los trabajadores de una empresa. Y luego, una vez que está llenado, nos vamos a resultados. Y vemos dónde se ubica este punto. En este caso, como hemos hecho apenas tres ítems o cinco ítems, no hay todavía un puntaje. Regresamos a Christian y apretamos este botón. Que es para hacer un reporte. Podemos imprimirlo. Por ejemplo, seleccionamos Epson. Y imprimimos en físico una hoja. Pero de repente queremos enviarlo por correo electrónico. O tenerlo archivado en una carpeta acá en el escritorio, en la computadora. Entonces que lo imprima en Adobe PDF. Lo imprimimos. Y acá está el reporte. Acá están las respuestas. Los datos de la persona. Sus resultados. Dónde se ubica. Y sus temperamentos. A ver, este que está completo. Imprimimos. Seleccionamos Adobe. Imprimir. Listo. Queda acá. Y sus resultados. Si, por ejemplo, queremos buscar todos los que se llaman Fernanda. Ponemos acá Fernanda. Y apretamos Enter. O también una parte de la palabra, ¿no? Como hay una, solamente seleccionamos a María Fernanda. Y este botón es para rehacer a todos los registros de la base de datos. Bien, ahora supongamos que queremos entrevistar a un conjunto de personas, pero de otra empresa. Y no queremos mezclarlos. Entonces, para eso, apretamos acá. Crear nueva base. ¿Desea crear una nueva tabla? O base de datos. Sí. Aceptar. Y colocamos el nombre. Por ejemplo, Atlas Copco. Bien, entonces ya pusimos el nombre para crear la base de datos. Y apretamos guardar. Listo. Ya está creado. Automáticamente se crea un registro. Que está en blanco. Entonces, colocamos acá el nombre. Fecha de nacimiento. Agregamos una encuesta. Doble clic. Y tiene 12 días. Este es un ejemplo. Y empezamos a llenar. Y ahora son empleados trabajadores de Atlas Copco. Eso si queremos hacer otra base de datos. Bien, eso es todo. Y salimos de la aplicación. Bien. Bien.